Este sábado 18 de mayo, cientos de trabajadores del sindicato de salud se reunieron en León para apoyar a la candidata a la gubernatura del estado de Guanajuato por Morena, Alma Alcaraz, quien se comprometió a fortalecer con infraestructura y medicamentos al sector y evitará que en el estado de Guanajuato se privatice el derecho a la salud. Así también en el evento estuvo presente el candidato a la presidencia municipal de Guanajuato Capital, Jorge Antonio Rodríguez Medrano, quien acompañó a la candidata Alma Alcaraz y cabe señalar que en la capital se estará construyendo la clínica del IMSS, por lo que es de suma importancia para dar a conocer este proyecto y de muchos que se vendrán para la capital. En el foro con líderes sindicales de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, la banderada morenista mencionó que se fortalecerá la infraestructura con médicos, con medicinas, al Seguro Social y al Issste. Así también afirmó que se va a unir junto con el IMSS Bienestar, pues de ninguna manera se va a permitir que en el estado de Guanajuato se trate de privatizar lo que es un derecho a la salud y tampoco se permitirá que se sigan dando pasos a la privatización de la educación. Agregó la candidata que estas acciones se realizarán de la mano de la candidata Claudia Shea Mompardo, quien es la aspirante a la presidencia de la República Mexicana. Alma Alcaraz afirmó que ella es la única candidata que puede garantizar esa coordinación para Guanajuato con el gobierno federal. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Rubén González, Diego García.